Chicas, se quieren comer un chorizo, aquí está Quieren chorizo, la chica quiere chorizo Todas las chicas quieren chorizo, todas quieren comerse un chorizo Una la comen topao, la otra patao, una guisao, la otra asao Una setada, la otra parada, una cortada y las otras de al lado Quieren chorizo, la chica quiere chorizo Todas las chicas quieren chorizo, todas quieren comerse un chorizo Que tienen del pollo, también de ganao, hay con manioca, también de pescado Tienen de lata, también en bolsao, vienen pagada y también hay fiao Quieren chorizo, la chica quiere chorizo Todas las chicas quieren chorizo, todas quieren comerse un chorizo Para David, el club deportivo Caricia en Santiago de Chile Mi vecina tiene un cubo holandés, que cuando está vacío quiere que se lo llenen Mi vecina tiene un cubo holandés, y quiere que se lo llenen, y yo no sé de qué Mi vecina tiene un cubo holandés, que cuando está vacío quiere que se lo llenen Mi vecina tiene un cubo holandés, y quiere que se lo llenen, y yo no sé de qué Quieren que le llenen El cubo de leche Quieren que le llenen Mi vecina tiene un cubo holandés, que cuando está vacío quiere que se lo llenen Mi vecina tiene un cubo holandés, y quiere que se lo llenen, y yo no sé de qué Quieren que le llenen El cubo de leche Quieren que le llenen de agua, entonces de que se lo llenamos, de leche. Y con más amor, aquí está, caricia. Frente a una copa de vino, brindo por mi destino, frente a una copa de vino, brindo por mi destino. Yo no sé qué pasó, si el culpable fui yo, perdóname mi amor, perdóname por favor. Si yo soy el culpable, de que no estemos juntos, perdóname vida mía, y no me vayas a dejar. Si yo soy el culpable, de que no estemos juntos, perdóname vida mía, y no me vayas a dejar. Brindo por ti, por mi, y nuestro amor. Caricia. Caricia. Frente a una copa de vino, brindo por mi destino, frente a una copa de vino, brindo por mi destino. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, si el culpable fui yo, perdóname mi amor, perdóname por tu amor. Si yo soy el culpable, de que no estemos juntos, perdóname vida mía, y no me vayas a dejar. Si yo soy el culpable, de que no estemos juntos, perdóname vida mía, y no me vayas a dejar. Cholo. Si no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice la gente, ¡caricia! Caricia. Cariño y mis besos, le daré lo que nunca le has dado Pobrecita mi amor, tú serás feliz contigo Siempre te quise corazón, no deje de soñar contigo Pobrecita mi amor, tú serás feliz contigo Siempre te quise corazón, no deje de soñar contigo Oye, si no la quieres, ¡dámela! Si no la quieres, ¡dámela! Si no la amas, ¡dámela! Yo le daré cariño y mis besos, le daré lo que nunca le has dado Si no la quieres, ¡dámela! Si no la amas, ¡dámela! Yo le daré cariño y mis besos, le daré lo que nunca le has dado Pobrecita mi amor, tú serás feliz contigo Siempre te quise corazón, no deje de soñar contigo Pobrecita mi amor, tú serás feliz contigo Siempre te quise corazón, no deje de soñar contigo Pobrecita mi amor, tú serás feliz contigo Siempre te quise corazón, no deje de soñar contigo Pobrecita mi amor, tú serás feliz contigo Siempre te quise corazón, no deje de soñar contigo Y agrochando vuelve ¡Lalicia! ¡Golita calidad! Chica bonita Chica bonita, yo te quiero Chica bonita, tú eres mi amor Nunca te dejes de quererme Tus dulces besos, me hacen feliz Chica bonita, te quiero y te quiero Chica bonita, te amo y te adoro Bonita, dame tus besos mi amor Chica bonita, te quiero y te quiero Chica bonita, te amo y te adoro Bonita, dame tus besos mi amor Dame tus besos, cosita rica Caricia Jejejeje Chica bonita, Chica bonita, te quiero y te quiero Chica bonita, mi amor Talent, te quiero y te adoro Chica bonita, temouth 개 Meyllas, vos besos mi amor Chica bonita, tú eres mi amor Chica bonita, yo te amore Chica bonita, yo te quiero Chica bonita, tú eres mi amor Nunca te dejes de quererme Tus dulces besos me hacen feliz Chiquita, te quiero y te quiero Blaquita, te amo y te adoro Bonita, dame tus besos mi amor Chiquita, te quiero y te quiero Blaquita, te amo y te adoro Bonita, dame tus besos mi amor Los reyes, reyes de la caridad Les dicen antología o no perdón Caricia Caricia Música Una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Música Oye caprichosa Que chico hermosa Música Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa El que se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Música No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón Y aquí está ¡Talicia! Si tú no me quieres creer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú No, no, no Si tú no me quieres creer Yo buscaré otro querer Si tú no me quieres amar Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres creer Igualito es Igualito es Si tú no me quieres amar Sin ti, sin ti Sin querer Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira indiferente Me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira indiferente Me hace sufrir Caricia Espérame conmigo que sigo ya ahí Esa noche con caricia no la puedo perder No, no llegó No, no llegó Me merece Y por ahí me enteré Que vacila contenta Con otro querer Si Me engañó Chica Chica no me dejes No me dejes por favor Que solo contigo Tengo, tengo felicidad Chica no me dejes No me dejes por favor Que solo contigo Tengo, tengo felicidad Dame la prueba de amor No me digas no Solo beso nada más Eso dices tú Si yo te quiero mi amor Y no te voy a dejar Quiero que seas mía Dame la prueba de amor Caricia 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 Deseo Tanto y les a interteras Y en verdad te digo Que nunca te dejaré de amar Nos queremos Tanto y les a interteras Que deseo Tanto y les a interteras Y en verdad te digo Que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor No me digas no Solo beso nada más Eso dices tú Si yo te quiero mi amor Y no te voy a dejar, quiero que seas mía, dame la prueba de amor Que bonita fue esa noche, esa noche y no lo olvido Ese lugar donde solíamos, donde quedaron los recuerdos Que bellos momentos haciendo el amor Que bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Y aquí está ¡Galicia! Quiéreme, ámame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de tu mente al aire con locura Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fui fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fui fantasía Y para todas las coquetas de Latinoamérica Aquí está ¡Aquí está! Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta solo te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta solo te has quedado Coqueta, coqueta, coqueta tú eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta tú eres mi amor Coqueta, 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 coqueta tú eres mi amor Coqueta, 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 coqueta tú eres mi amor Tengo una chica vacilona Que siempre se mire, que siempre se mire a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando voy al baile Su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Cholo Nemesio Tú eres tan bajo Te gastas la plata Tomando mucho trago Mira a tus hijos Zapatos contienen Y en las cantinas Borrachos mantienes Cholo Nemesio Porque eres tan bajo Te gastas la plata Tomando mucho trago Mira a tus hijos Mira a tus hijos Zapatos contienen Y en las cantinas Borrachos mantienes Cholo Nemesio Cholo Nemesio Pareces muchacho Ya pasan los cuarenta Y no te das cuenta Todo está caro Tienes que medirte Si llega la inflación Si llega la inflación Te sorprenderá Gata arañona Gata arañona Te fuiste Pero ya regresarás Galicia Me encontré una gata Llorando en la calle Tiritando de frío Y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo La abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño Y la llevé corriendo A mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Falsa y atrevida Malagradecida Y coqueta No tomas su leche Llora todo el día Busca otro gato Y me araña Toda la noche Vuelve donde un día Te encontré y grata No quiero la meta Que arañón de gata Para que vivir Con una mala gata Desde de una vez Que tu cariño mata Vuelve donde un día Te encontré ingrata No quiero la meta Que arañón de gata Para que vivir Con una mala gata Desde de una vez Que tu cariño mata Con el tiempo A las madaras Engañadora ¡Galicia! Me estás diciendo Que me quieres Me estás mintiendo Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Me estás diciendo Que me quieres Me estás mintiendo Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú las pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú las pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me pagarás Engañadora, engañadora Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancar de mi alma y mi ser Es el amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huellas, que no, que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no, que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancar de mi alma y mi ser Es el amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huellas, que no, que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no, que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Ya ni me recuerdas Que no quede huellas de ti Ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Música Música Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Que no quede huellas, que no quede huellas ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día te marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Música Vanina Raquel Las calles van caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta machiquilina Jugando al caminar Coqueta machiquilina Con la ilusión del amor Música Las calles van caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Ansiosa ya de besar Coqueta machiquilina Jugando al caminar Coqueta machiquilina Con la ilusión del amor Chiquilina bonita Flor de primavera Chiquilina bonita Porque tú eres buena Coqueta machiquilina Jugando al caminar Coqueta machiquilina Coqueta machiquilina Con la ilusión del amor Coqueta machiquilina Jugando al caminar Coqueta machiquilina Con la ilusión del amor Música Ajá ¡Ajá! ¡Franquilina! ¡Franquilina! Música Hoy ya te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala bendita casi Una plantita se muere, es porque nunca la han regalado Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocas en camino, sin mi que será tu destino Y no te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú que a tu lado no soy un niño Y no te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú que a tu lado no soy un niño Llámame si necesitas de mi cariño Llámame si necesitas de mi cariño Si necesitas contar conmigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo Ya tú bien sabes yo soy tu amigo Búscame si es que me encuentras pronto en camino Que te conduzca a tu destino Ya tú bien sabes yo soy tu amigo Ya tú bien sabes yo soy tu amigo Y con cariño para Hilda, Charo, Clara y Alejandro en Lima, Perú Llámame, 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 búscame, búscame, búscame Llámame, llámame, búscame, búscame, llámame Ya se va, ya se va oscureciendo, porque el día ha sido tan fugaz Así espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes, aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Tú regresarás Vuelve a casa, niña ingrata ¡Calicia! ¡Calicia! Las calles vas caminando, soñando con un amor Y tu boquita de niña, ansiosa ya de besar ¿A dónde vas, linda callejera? No marchitas, la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? No marchitas, la flor de tu vida Vuelve a casa, la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, mira, el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, mira, el amor llegará Pupi Zanetti, dale, vamos a jugar Vamos a Argentina y dale, vamos a ganar Echala esta loca, Pupi, vamos a jugar Vamos a Argentina y dale, vamos a triunfar Pupi Zanetti, dale, vamos a jugar Vamos a Argentina y dale, vamos a ganar Echala esta loca, Pupi, vamos a jugar Vamos a Argentina y dale, vamos a triunfar Pupi Zanetti, dale, vamos a jugar Vamos a Argentina y dale, vamos a triunfar